Música Como yo la coja, le corto el pescurezo, por irse con otro y ponerme el cuerno. Música Canta y vete de mi mano, que no quiero nada contigo, pose mala compañera. Música Canta y vete de mi mano, que no quiero nada contigo, pose mala compañera. Música 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 Canta y vete de mi mano, que no quiero nada contigo, pose mala compañera. Música 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 Música